Hola a todos, el día de hoy les traigo un vídeo que llega un poquito tarde para la fiesta, y es que este año quiero participar en el marzo asiático creado por la increíble Magrada Hostiernos que consiste básicamente en dedicar este mes a leer libros asiáticos. Es un reto bastante flexible y aquí vengo a poner mi granito de arena con tres recomendaciones de tres países diferentes para los que aún quieran llenar su lista de lecturas, así que comencemos. Comencemos con Japón, y de este hermoso país quiero recomendarles Kokoro de Natsume Sosuke. Esta novela es un clásico muy reconocido en su país de origen. La historia se centra en dos personajes sin nombre, un joven universitario quien comenzará narrando la historia, y un hombre un poco mayor quien será llamado sensei más adelante por el joven. El sensei capturará la atención del universitario y este último hará todo lo posible para que se hagan amigos, pero este hombre parece ser una persona muy cerrada que notablemente arrastra con melancolía ciertas penas del pasado. Es en la segunda parte de la historia que conocemos la vida del sensei y el porqué de su actitud. Si hay algo que deberían saber antes de adentrarse en la novela, es que la narración occidental y la oriental tienen ciertas diferencias, en especial en referencia a los finales. No busquen grandes sucesos, una trama definida o un final cerrado en Kokoro, pues desde mi corta experiencia lo importante parece ser siempre el camino y las reflexiones de los personajes, más que el desarrollo en sí de una historia. Se las recomiendo porque una vez que se deja de esperar algo de la novela, esta te inunda con toda clase de temas y sentimientos como dudas juveniles sobre el futuro, la amistad, la ira, el perdón, las cargas del pasado, la responsabilidad, entre otras cosas. Les dejo este libro a su interpretación y a sus emociones. De Japón pasamos a Corea con una novela cortita que es La gallina que soñaba con volar de Hwansun Mi. Esta es la historia de una gallina ponedora llamada Brote. Brote está harta de la vida que lleva, desea ser madre de verdad y quiere ser tan feliz y plena como aparentan ser los animales del corral. Pero su existencia parece estar condenada a estar encerrada en el gallinero y a poner huevos sin parar. A pesar de ella ser débil y vieja, las ganas de vivir de Brote les impresionará. Esta pequeña gallinita se enfrentará a todo para cumplir su sueño. A que la descarten por estar enferma y débil, a otros animales crueles y en general, a un mundo que le dice que lo suyo es imposible. Esta es una fábula que merece ser leída. Eso sí, como en muchas historias de este tipo, preparen los pañuelos para llorar porque la vida no será muy benevolente con Brote. Pero aún así, todo se equilibrará con la increíble valentía y resiliencia de nuestra gallinita. Este librito les generará empatía, les dará fuerza para luchar por lo que quieren siempre y cuando esto esté motivado por la pasión y el amor y les enseñará a no subestimar a nadie. Brote es definitivamente uno de los personajes más puros y fuertes que he leído nunca y creo que muchos de ustedes la adorarán tanto como yo. Y para terminar, pasamos de Corea a China con un libro que todos de seguro ya conocen, aunque no lo hayan leído. Y estoy hablando, por supuesto, de El arte de la guerra de Sun Tzu. Claramente esto no es una novela, pero a mí me sorprendió lo accesible que es, pese que se supone que es un libro de sabiduría china. Quizás la traducción haya tenido algo que ver. Y básicamente, los consejos que da Sun Tzu se pueden aplicar en la vida en general, no tanto a la guerra per se. Otra cosa que me sorprendió gratamente es que es un libro que intenta demostrar que la ausencia de una guerra o de un conflicto es a lo que debería aspirarse. Para Sun Tzu, mientras menos pérdidas, mejor. Y si esto no se puede evitar, entonces el objetivo será siempre el cómo ganar más rápida y limpiamente. Según yo, no basta con leerlo una sola vez, como yo lo hice. Creo que si este libro se quiere tomar en serio, hay que volver una y otra vez a él, ya sea para refrescar algunas cosas o para comprender mejor otras. El arte de la guerra es una lectura muy interesante, mucho más ligera de lo que aparenta, pero no por ello menos sustanciosa. A mí se me hizo muy llevadero en audiolibro. Y creo que este libro podría ser muy valioso para algunos de ustedes. Antes de finalizar, quiero presentarles mi pequeño TDR para este mes. Voy a ser sincera y decir que no creo que lea solo cosas asiáticas durante el mes de marzo porque tengo otras lecturas pendientes desde hace un tiempo, pero definitivamente quiero participar aunque sea medias. Así que este mes aspiro a leer todos o al menos alguno de los siguientes libros. El primero es el su de papel de Ken Liu. Este libro me persigue y pese a que siempre leo la sinopsis, de alguna forma la olvido, como si el universo quisiera que lo leyera en blanco. Así que quizás ya ha llegado el momento. El segundo es Las mareas negras del cielo de Neon Yang. Honestamente, hace alrededor de dos años que la portada y el género fantástico llamaron mi atención y la propia Magrat la recomienda, así que ¿por qué no? Y por último, quiero elegir cualquier libro de Yukio Mishima que por alguna razón también es un autor que parece perseguirme. Si tienen alguna recomendación de él, déjenmela en los comentarios. Ahora sí, hemos llegado al final del video. Probablemente todos los que ya están participando tengan su lista completa, pero aquí dejo esto por si hay personas que, como yo, llegan tarde al reto o para quienes simplemente les llame la atención alguno de los libros. Con eso me despido y me voy al mundo real. Adiós. Adiós.